Es firme que se siente haber perdido la final Te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar Que me dice la final, con el mágico real, esa manza no se borrará jamás Lo mirando de todos, además de segundos, que cobarde los hinchas del calderón Y Dios es firme que se siente haber perdido la final Te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar Que me dice la final, con el mágico real, esa manza no se borrará jamás Lo mirando de todos, además de segundos, que cobarde los hinchas del calderón ¡Cante! ¡Vamos Gran Madrid! ¡Vamos por el lunes hasta el final! Esta tarde, no quiero que cueste, esta tarde tenemos que ganar ¡Lololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol ¡Vamos! 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 ¡Valip! 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 El sol saltará la bandera, y la palma volverá a la zona. En el fondo el sol unido saltará, adelante, fuerza mágica. El sol saltará la bandera, y la palma volverá a la zona. En el fondo el sol unido saltará, adelante, fuerza mágica. ¡Vamos! Por el fondo el sol unido saltará, adelante, fuerza mágica. ¡Gracias! 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 No le psichórencal ¡Gracias! 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 ¡Argazione! ¡Gracias! 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 Nos han pasado y todos sistemas en ikkearlas ¡Vamos! 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 ¡Viva Peor! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. ¡Gracias! 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 Los años han pasado, y todos siguiendo a nuestro pueblo, que pierda la antigüedad, con los años de ordenar, el fondo lo que quitan, y no lo olvidar más, y lograr los enemigos, y lograr los enemigos. Los años han pasado, y todos siguiendo a nuestro pueblo, que pierda la antigüedad, con los años de ordenar, y todos siguiendo a nuestro pueblo, que pierda la antigüedad, y todos siguiendo a nuestro pueblo, que pierda la antigüedad. ¡Vamos! 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 El culo que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. Que venís en la final, con el mágico real, esa mancha no se borrará jamás. Lo que van a correr todos, además de segundos, que cobarde los hinchas del calderón. ¡Vamos, volvemos al Madrid! ¡Vamos, volvemos hasta el final! ¡Esta tarde, no es que lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar! ¡Adelante, volvemos al Madrid! ¡Vamos, volvemos hasta el final! ¡Esta tarde, no es que lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar! ¡Vamos, volvemos al Madrid! ¡Vamos, volvemos al Madrid! ¡Vamos! ¡Vamos, volvemos al Madrid! ¡Vamos, volvemos al Madrid! ¡Vamos! ¡Vamos, volvemos al Madrid! ¡Vamos, volvemos al Madrid! ¡Vamos! ¡Vamos, volvemos al Madrid! 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 ¡Vamos! ¡Ale! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ale, ale, ale! ¡La madrilla de! ¡La madrilla de! ¡La madrilla de! ¡La madrilla de! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Era Madrid! ¡Viva Belón! ¡Venacamos aquí! La final de los que roban todos los colchoneros La capital, la presidencia real, pasan el mundo entero ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Que la final, que lo que nos dan todos los colchoneros! ¡La capital, que final campeón, va a salir el mundo entero! ¡Qué firme que se siente haber perdido la final! ¡Decirlo que aunque pasen los años nunca nos vamos a olvidar! ¡Que vendí en la final, que es mágico y real, esa bar zar en la mesa no se volará jamás! Lo mirando de todos, además de segundos, que cobarde los hinchas del calderón. Y yo decirme qué se siente, haber perdido la final. Te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. Que buen disparo al final, con el mágico real, esa mancha no se volará jamás. Lo mirando de todos, además de segundos, que cobarde los hinchas del calderón. ¡Vamos, Gran Madrid! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos hasta el final! Esta tarde, crece lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar. ¡Vamos, Gran Madrid! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Gran Madrid! ¡Vamos, Gran Madrid! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos hasta el final! Esta tarde, crece lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar. ¡Vamos! 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 ¡Ale, ale, ale! 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 ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, 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 ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ven a la gente que se mata! ¡Algártelo conmigo! ¡Vas a ser campeón de Europa! ¡Ven a la gente que se mata! ¡No me interesa la niña! ¡Porque llevamos muy de todo! ¡El escudo es real! ¡Ven a la gente que se mata! ¡Algártelo conmigo! ¡Vas a ser campeón de Europa! ¡Ven a la gente que se mata! ¡No me interesa la niña! ¡Porque llevamos muy de todo! ¡Ven a la gente que se mata! ¡No me interesa la niña! 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 ¡No me interesa la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lolo, lolo, 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 lolo! ¡Llegado la Mayo, lolo, 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 lolo! ¡Gracias! 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 He perdido la final, te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. Que me dice la final, con el mágico real, esa manza no se volará jamás. Nos guían con el color, además de segundos, que cobarde los hinchas del calderón. Adelante, vamos al Madrid, vamos sobre lucha hasta el final. Esta tarde, no es que lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar. ¡Lo lo 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 ¡Vamos! 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 ¡Ali! 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 ¡Gracias! 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 Te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar Que buenísimo al final, con el mágico real, esa manza no se volará jamás No olvidar con el color, además de este mundo, que cobarde los hinchas del calderón Y Dios es firme que se siente haber perdido la final Te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar Que buenísimo al final, con el mágico real, esa manza no se volará jamás No olvidar con el color, además de este mundo, que cobarde los hinchas del calderón Antes vamos Gran Madrid, vamos por el lujo hasta el final Esta tarde cueste lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar Adelante, vamos Gran Madrid, vamos los de lucha hasta el final Esta tarde cueste lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar ¡Vamos! 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 ¡Lulul,ulululú! ¡Sobos borrachos, mi sabía en varmur structururur! ¡Malmurratia, tribunales, tribunales! ¡Mali! 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 Saltará la bandera y la palma borrerá la zona, en el fondo solo un grito saltará, adelante forza mágico de gama. El sol saltará la bandera y la palma borrerá la zona, en el fondo solo un grito saltará, adelante forza mágico de gama. El sol saltará la bandera y la palma borrerá la zona, en el fondo solo un grito saltará, adelante forza mágico de gama. El sol saltará la bandera y la palma borrerá la zona, en el fondo solo un grito saltará, adelante forza mágico de gama. El sol saltará la bandera y la palma borrerá la zona, en el fondo solo un grito saltará, adelante forza mágico de gama. El sol saltará la bandera y la palma borrerá la zona, en el fondo solo un grito saltará, adelante forza mágico de gama. Este año borrerá la zona, en el fondo solo un grito saltará, adelante forza mágico de gama. El sol saltará la bandera y la palma borrerá la zona, en el fondo solo un grito saltará, adelante forza mágico de gama. El sol saltará la bandera y la palma borrerá la zona, adelante forza mágico de gama. El sol saltará la bandera y la palma borrerá la zona, adelante forza mágico de gama. El sol saltará la bandera y la palma borrerá la zona, adelante forza mágico de gama. R Julian Reyes Rial Madrid Rial Madrid Rial Madrid ¡Gracias! 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 ¿Qué se siente haber perdido la final? Ischool? Que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar, que venís pero al final, con el mágico real, esa mancha no se volará jamás. Lo mirando de todos, además de segundos, que cobarde los hinchas del calderón, y yo decirme que se siente, haber perdido la final, te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. Que venís pero al final, con el mágico real, esa mancha no se volará jamás. Lo mirando de todos, además de segundos, que cobarde los hinchas del calderón. Adelante, vamos Gran Madrid, vamos Jorge, lucha hasta el final, esta tarde cueste lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar. Adelante, vamos Gran Madrid, vamos Jorge, lucha hasta el final, esta tarde cueste lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar. ¡Gracias! 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 Que si cantamos todos, hoy ganamos otra vez Que cante el manguero, el manguero también Que si cantamos todos, hoy ganamos otra vez ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 la pasión, era Madrid, y Pablo, que llamaba a mi La capital, liderazgo y robar, todos los colchoneros La capital, la experiencia real, no sabe el mundo entero Que la final, liderazgo y robar, todos los colchoneros La capital, liderazgo y robar, no sabe el mundo entero Que se siente, haber perdido la final Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar Que perdiste la final, con el mágico real, esa manza no se volará jamás Los colchoneros, los colchoneros, los colchoneros, los colchoneros Y yo, decirme que se siente, haber perdido la final Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar Que perdiste la final, con el mágico real, esa manza no se volará jamás Los colchoneros, los colchoneros, los colchoneros, los colchoneros Que cobarde los hinchas del caldero ¡Vamos, gran Madrid! ¡Vamos, pobre, lucha hasta el final! Esta tarde, cueste lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar ¡Vamos, gran Madrid! ¡Vamos, pobre, lucha hasta el final! Esta tarde, cueste lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar ¡Cu situ lo que cueste, esta tardegrass! ¡Vamos, pobre, lucha hasta el final! ¡Vamos, veel, gratuer, lucha hasta el final! Mi padre me quedó, ahora no es jadeo, ahora campeón, venía que yo fuera, un reloj de mi cajón, y nada de marco entero, con un corazón. No, 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 no. No me hagan y te quiero, te animaré, no aguanto me tengo, te vengo a ver, me importa lo que pase, yo te dispostaré, En los buenos momentos, en los malos también, yo tenía cuatro años, mi padre me llegó, a ver al Bernabéu, a ver al campeón, venía a que yo fuera, pero en mi cajón, vino a ver al campeón, un corazón, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Que si cantamos todos, hoy ganamos otra vez! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale! El sol saltará la bandera y la palma volverá a la zona En el fondo el sol humildo saltará, adelante forza mágica En el fondo el sol humildo saltará, adelante forza mágica En el fondo el sol humildo saltará, adelante forza mágica En el fondo el sol humildo saltará, adelante forza mágica En el fondo el sol humildo saltará, adelante forza mágica En el fondo el sol humildo saltará, adelante forza mágica En el fondo el sol humildo saltará, adelante forza mágica En el fondo el sol humildo saltará, adelante forza mágica En el fondo el sol humildo saltará, adelante forza mágica ¡Suscríbete al canal! 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 Te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar Que buenísimo al final, con el mágico real, esa manza no se volará jamás No olvidar con el dolor, además de este mundo, que cobardes los hinchas de calderón Y Dios es firme que se siente, haber perdido la final Te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar Que buenísimo al final, con el mágico real, esa manza no se volará jamás No olvidar con el dolor, además de este mundo, que cobardes los hinchas de calderón Antes vamos Gran Madrid, vamos Jorge, lucha hasta el final Esta tarde, no es que lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar Adelante, vamos Gran Madrid, vamos Jorge, lucha hasta el final Esta tarde, no es que lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar Adelante, entre 10 años, este momentoce, esta tarde tenemos que ganar Hasta el final, con el fingerón, también tenemos que ganar ¡Gracias! 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 la bandera y la palma volverá a la zona, en el fondo solo un grito saltará, adelante y la palma volverá a la zona, en el fondo solo un grito saltará, adelante y la palma volverá a la zona, en el fondo solo un grito saltará, adelante y la palma volverá a la zona, en el fondo solo un grito saltará, adelante y la palma volverá a la zona, en el fondo solo un grito saltará, adelante y la palma volverá a la zona, en el fondo solo un grito saltará, adelante y la palma volverá a la zona, en el fondo solo un grito saltará, adelante y la palma volverá a la zona, en el fondo solo un grito saltará, adelante y la palma volverá a la zona, en el fondo solo un grito saltará, adelante y la palma volverá a la zona, en el fondo solo un grito saltará, adelante y la palma volverá a la zona, en el fondo solo un grito saltará, adelante y la palma volverá a la zona, en el fondo solo un grito saltará, adelante y la palma volverá a la zona, en el fondo ¡Gracias! 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 Hoy ganamos otra vez 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 No podemos Funkικarte, el sistema quiere tu gente En todo caso, cuánto es T.'s flames Nervo goloso, se apagarlo El Señor del Pueblo puedecksorar Allos podemos knock No podemos knock ¡Gracias! 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 Y todos siguen más, en el mundo de las ciudades, los maños los reyes, los maños los reyes, los maños los que digan, no se han olvidado, los maños los reyes, los maños los reyes, los maños los reyes, los maños los reyes. Y todos siguen más, en el mundo de las ciudades, los maños los reyes, 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 los maños los reyes ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 He perdido la final, de turno que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. Que me dice la final, con el mágico real, esa mancha no se borrará jamás. Los tiranos de todos, además de segundos, que cobarde los hinchas del calderón. Vamos a correr, lucha hasta el final, esta tarde cueste lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar. Adelante, vamos plan Madrid, vamos a correr, lucha hasta el final, esta tarde cueste lo que cueste, ¡Vamos! 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 Quiero ir al maestro ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No me voy a querer, que se cae con un ropa una cosa, a ver. ¡Vamos! ¡Y todos siguen más! ¡Vamos, vamos! ¡Equen los animales! ¡Hoy a los torneos! ¡Eso ya lo que digan! ¡No se lo olvidan! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alema, le malé! ¡Eso ya lo olvidan! ¡Alema, le malé! ¡Deja a los animales! ¡Los años nos pasamos! ¡Y todos siguen más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Equen los animales! ¡Olema, nos tornean! ¡Eso ya lo que digan! ¡Eso ya lo olvidan! ¡Eso ya lo olvidan! ¡Eso ya lo que digan! ¡Vamos! 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 perdido la final, te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar, que perdiste la final, con el mágico real, esa mancha no se borrará jamás, lo mirando de todos, además de segundos, que cobarde los hinchas del calderón, y yo decirme que se siente, haber perdido la final, te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar, que perdiste la final, con el mágico real, esa mancha no se borrará jamás, lo mirando de todos, además de segundos, que cobarde los hinchas del calderón, adelante, vamos a volver al Madrid, vamos sobre, lucha hasta el final, esta tarde cueste lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar, lo, 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 adelante, vamos gran Madrid, vamos sobre, lucha hasta el final, esta tarde cueste lo que cueste, Y esta tarde tenemos que tratar, con los dos que quiero, que te animaré, que no aguanto me dejo, que no lo tengo a ver, porque no lo que pase, y contigo no estaré, pero vuelvo con el post, y los malos también, que tenía cuatro años, mi padre me llegó, ahora no es jadeo, ahora campeón, que tenía que yo fuera, un reloj de mi cajón, y no dejo al panchero, con un corazón. Y esta tarde tenemos que tratar, con los dos que quiero, que no lo tengo a ver, que no lo tengo a ver, porque no lo tengo a ver, que no lo tengo a ver, pero vuelvo con el post, y los malos también, que tenía cuatro años, mi padre me llegó, ahora no es jadeo, ahora campeón, que tenía que yo fuera, un reloj de mi cajón, y no dejo al panchero, con un corazón. ¡Gracias! 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 que si cantamos todos, hoy ganamos otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mali! 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 Figue cada vez en todos los armadoes El sol salta la gran bandera y la palma volverá a la zona, en el fondo solo un grito saltará, adelante forza mágico legal. El sol salta la gran bandera y la palma volverá a la zona, en el fondo solo un grito saltará, adelante forza mágico legal. El sol salta la gran bandera y la palma volverá a la zona, adelante forza mágico legal. El sol salta la gran bandera y la palma volverá a la zona, adelante forza mágico legal. El sol salta la gran bandera y la palma volverá a la zona, adelante forza mágico legal. El sol salta la gran bandera y la palma volverá a la zona, adelante forza mágico legal. El sol salta la gran bandera y la palma volverá a la zona, adelante forza mágico legal. El sol salta la gran bandera y la palma volverá a la zona, adelante forza mágico legal. El sol salta la gran bandera y la palma volverá a la zona, adelante forza mágico legal. El sol salta la gran bandera y la palma volverá a la zona, adelante forza mágico legal. El sol salta la gran bandera y la palma volverá a la zona, adelante forza mágico legal. El sol salta la gran bandera y la palma volverá a la zona, adelante forza mágico legal. El sol salta la gran bandera y la palma volverá a la zona, adelante forza mágico legal. El sol salta la gran bandera y la palma volverá a la zona, adelante forza mágico legal. El sol salta la gran bandera y la palma volverá a la zona, adelante forza mágico legal. El sol salta la gran bandera y la palma volverá a la zona, adelante forza mágico legal. El sol salta la gran bandera y la palma volverá a la zona, adelante forza mágico legal. El sol salta la gran bandera y la palma volverá a la zona, adelante forza mágico legal. El sol salta la gran bandera y la palma volverá a la zona, adelante forza mágico legal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias por ver el video! 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 El sol saltará la bandera y la palma volverá a la zona En el fondo el sol un grito saltará, adelante forza mágico En el fondo el sol un grito saltará, adelante forza mágico En el fondo el sol un grito saltará, adelante forza mágico En el fondo el sol un grito saltará, adelante forza mágico En el fondo el sol un grito saltará, adelante forza mágico En el fondo el sol un grito saltará, adelante forza mágico En el fondo el sol un grito saltará, adelante forza mágico En el fondo el sol un grito saltará, adelante forza mágico ¡Gracias por ver el video! 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 Que si cantamos todos, hoy ganamos otra vez, que cante el manilero, el lateral también, que si cantamos todos, hoy ganamos otra vez. Que si cantamos todos, hoy ganamos otra vez, que cante el manilero, el lateral también, que si cantamos todos, hoy ganamos otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cómo no me voy a querer si se cae con mi ropa una y otra vez? ¿Cómo no me voy a querer? ¿Cómo no me voy a querer si se cae con mi ropa una y otra vez? ¡Muchas o no me voy a querer si se cae con mi ropa una y otra vez! ¡Muchas o no me voy a querer si se cae con mi ropa una y otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los, los borrachos y sabiendo el padre! ¡Los, los, los! ¡Los, los borrachos y sabiendo el padre! ¡Los, los, los! ¡Fali! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Que perdiste la final, con el mágico real, que esa mancha no se volvara jamás. Lo mirando de todos, además de este mundo, que cobarde los hinchas del calderón. Y Dios, le firme qué se siente, haber perdido la final. Y Dios, le firme qué se siente, haber perdido la final, con el mágico real, que esa mancha no se volvara jamás. Lo mirando de todos, además de este mundo, que cobarde los hinchas del calderón. ¡Gracias! 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 que si cantamos todos, hoy ganamos otra vez. 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 que si cantamos dos, هذا feliz. que si cantamos otra vez. que si cantamos otra vez. que si cantamos otra vez. ¡Vamos! 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 ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! La final de los finales todos los conchoneros La capital steal real pasan en el mundo entero No lo que se siente haber perdido la final Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar Que venís en la final, con la mágica o real, esa mancha no se volará jamás No olvidamos de todos, además de segundos, que cobarde los hinchas del calderón Y yo decirme que se siente haber perdido la final Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar Que venís en la final, con la mágica o real, esa mancha no se volará jamás No olvidamos de todos, además de segundos, que cobarde los hinchas del calderón Cante, vamos Gran Madrid, vamos Jorge, lucha hasta el final Esta tarde, cueste lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar Adelante, vamos Gran Madrid, vamos Jorge, lucha hasta el final Esta tarde, cueste lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar No olvidamos de todos, que queremos, que aquí para ir Por aquí lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar Y no quiero, que aquí para ir, de todos los hinchas del calderón No importa lo que pase, contigo no estaré En los buenos momentos, pero malos también Sino que venga cuatro años, para ir negros Ahora no es jadeo, ahora campeón Venía que yo fuera, pero de mi cajón Y yo dejo al puenteo, con un corazón Y yo dejo al puenteo, con un corazón Y los malos también, tenía cuatro años, mi padre me llegó, ahora era el verdadero, ahora campeón, venía aquello buena, yo quiero ver mi cajón, niño de los porteros, con un corazón, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Ale, 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 ale ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No se borrará jamás, no se borrará jamás, no se borrará todos, además de segundos, de cobardes los hinchas del calderón. ¡No, no, 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 no! ¡Adelante vamos, Gran Madrid! ¡Vamos, torre, lucha hasta el final! ¡Es tan tarde, cueste lo que cueste! ¡Es tan tarde, tenemos que cantar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Que si cantamos todos, hoy ganamos otra vez! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Que si cantamos todos, hoy ganamos otra vez! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Que si cantamos todos, hoy ganamos otra vez! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡MTANOS! ¡El sol saltará las banderas! ¡Y la palma borrerá la zona! En el fondo solo un minuto saltará Adelante, forza mágico de gama 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar Que venís pero al final, con la mágica o real, esa mancha no se volará jamás No olvidamos de todos, además de segundos, que cobarde los hinchas del calderón Y yo decirme que se siente haber perdido la final Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar Que venís pero al final, con la mágica o real, esa mancha no se volará jamás No olvidamos de todos, además de segundos, que cobarde los hinchas del calderón ¡Cante! ¡Vamos Gran Madrid! ¡Vamos por el lucha hasta el final! Esta tarde, cueste lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar ¡Adelante! ¡Vamos Gran Madrid! ¡Vamos los lucha hasta el final! Esta tarde, cueste lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar ¡Vamos Gran Madrid! 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 Ahora campeón, venía que yo fuera, juguero de rincajón, y yo de marco entero, con un corazón. ¡No me llenamos, no me llenamos, no me llenamos, no me llenamos, no me llenamos, y yo de marco entero, con un corazón. ¡Gracias! 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 Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, lo, lo Lo, 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 lo Adelante, vamos30 Vamos, 2, 2, 1 Lucha hasta el final Y a esta tarde, cueste lo que cueste Y a esta tarde tenemos que cantar Lo, lo, lo Que quiero Te animaré ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Hoy que llevamos muy bien todo, el estudo de feal Cuando tengo en la luna, en la tarde se levanta A la tarde de los partidos, vas a ser campeón de Europa Cuando tengo en la luna, en la tarde de los partidos, vas a ser campeón de Europa La luna, en la tarde de los partidos, vas a ser campeón de Europa La lana, en la tarde de los partidos, vas a ser campeón de Europa La luna, en la tarde de los partidos, vas a ser campeón de Europa La tarde de los partidos, vas a ser campeón de Europa Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. Que buen disco al final, con el mágico real, esa manza no se volará jamás. No olvidar con el color, además de este mundo, que cobarde los hinchas del calderón. Y Dios le firme que se siente, haber perdido la final. Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. Que buen disco al final, con el mágico real, esa manza no se volará jamás. No olvidar con el color, además de este mundo, que cobarde los hinchas del calderón. ¡Gracias! ¡Vamos Gran Madrid! ¡Vamos por el lucha hasta el final! Esta tarde, cueste lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar. ¡Gracias! 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 ¡Valid! 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 Que cante el maníguero, el lateral también, que si cantamos todos, hoy ganamos otra vez. Que cante el maníguero, el lateral también, que si cantamos todos, hoy ganamos otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al final con el mágico real! ¡Esa marcha no se borrará jamás! ¡Los miran con el color! ¡Ademán en segundos! ¡Qué cobarde los hinchas del calderón! ¡Cante! ¡Vamos Gran Madrid! ¡Vamos por el lucha hasta el final! ¡Esta tarde crece lo que cueste! ¡Esta tarde tenemos que cantar! ¡Lololololol! ¡Adelante! ¡Vamos Gran Madrid! ¡Vamos por el lucha hasta el final! ¡Esta tarde crece lo que cueste! ¡Esta tarde tenemos que cantar! ¡Lolololol! ¡Qué quiero! ¡Qué animaré! ¡Vamos Gran Madrid! 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 ¡ Venía que yo muera, pero de mi cajón, y yo de los puerteros, con un corazón. No, 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 no. Venía que yo muera, pero de mi cajón, y yo de los puerteros, con un corazón. Venía que yo muera, pero de mi cajón, y yo de los puerteros, con un corazón. Venía que yo muera, pero de mi cajón, y yo de los puerteros, con un corazón. Venía que yo muera, pero de mi cajón, y yo de los puerteros, con un corazón. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, gran Madrid! ¡Vamos, Zoe! ¡Lucha hasta el final! ¡Esta tarde, no es que lo que cueste! ¡Esta tarde tenemos que ganar! ¡Adelante! ¡Vamos, gran Madrid! ¡Vamos, Zoe! ¡Lucha hasta el final! Y esta tarde cueste lo que cueste, y esta tarde tenemos que cantar. Yo no quiero, yo te animaré, yo no me regreso, yo no me vengo a ver. Y por todo lo que pase, yo no quiero estaré. En los buenos momentos, en los malos también, en los cuatro años, mi padre me quedó. Ahora no es nada, ahora campeón, venía que yo fuera, pero de mi cajón, y yo de los panderos, con un corazón, yo no, 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 yo no. Y a Madrid te quiero, yo te animaré, yo no me regreso, yo no me vengo a ver. Y por todo lo que pase, yo no quiero estaré. En los buenos momentos, en los malos también, en los cuatro años, mi padre me quedó. Ahora no es nada, ahora campeón, venía que yo fuera, pero de mi cajón, y yo no, yo poderé. Un corazón, todo el mundo Todo el mundo ¡Ale, ale, ale, ale! ¡La madrilla de! ¡La madrilla de! ¡La madrilla de! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡La madrilla de! ¡La madrilla de! ¡La madrilla de! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lolio! 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 Que si cantamos todos, hoy ganamos otra vez. 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 Que si cantamos otra vez. Que si cantamos todos, hoy ganamos 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 otra vez. Los años son reales, son todos los que vivan, no se lo olvidan, no se lo olvidan, no se lo olvidan, no se lo olvidan, no se lo olvidan. ¡Vamos! Vale, 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 vale ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ale! ¡Ale!